¿Qué pasa con la señora Ingenica Garza de Zarrilla? ¿Estamos viendo una campaña de lentes en ayuda a las personas de escasos recursos? Claro, estamos desde los primeros días del mes de junio apoyando a las colonias más vulnerables con jornadas médicos asistenciales, asistencia a conductores. Ahorita esta campaña de lentes que la seguimos llegando todos los domingos en cada jornada y bueno pues hoy hacemos una entrega de una donación de lentes. Es muy importante señalar que no son cualquier lente, son lentes profesionales de especialistas ¿verdad? con respaldados con una óptica y son más de 100 o 100 personas las que van a recibir este plan de este apoyo. Sí, son 200 personas las que se van a beneficiar con este apoyo y si son lentes de la mejor calidad y con la grabación que cada quien requiera. ¿Y es completamente gratis? Sí. ¿Esto motiva a que la ciudadanía se acerque un poco más a que busque el apoyo? Claro, a buscar el apoyo y también ¿por qué no? a sumarse a este equipo de trabajo con nuestro gobernador Francisco, Mariana y con nosotros a poder ayudar a más gente. Bueno, usted ya tiene mucha experiencia en este aspecto porque tiene su fundación, hay que recordar que la Fundación Colores ¿verdad? donde ha estado siempre en apoyo a las causas vulnerables. Claro, sí, en Fundación estuvimos siempre muy pendientes de las necesidades de los niños para estudios, útiles escolares, incluso en momentos como en Navidad, con ropa de invierno, niño Dios, para que ellos se sintieran donde estuvieron un poquito como con la emoción de todos los niños, ¿no? cuando llega Santa. Amigos, esta fue una pequeña entrevista, un diálogo con la señora Angélica Garza de Sorrilla, la futura presidenta del sistema DIC para nuestro programa La Entrevista en Vivo. Gracias por ver el video.